¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis queridos hermanos, me han estado pidiendo mucho este video, territorio de Zaguates, vamos a ver qué significa, de qué viene, de qué va. Más o menos ya tengo la idea, porque obviamente tuve que buscar algún video para reaccionar, pero antes quiero investigar exactamente de qué se trata. Así que ponte muy cómoda, porque este video promete. Bueno, vamos a empezar por saber qué significa Zaguate, es algo que me intriga muchísimo, es una palabra que nunca he escuchado en mi vida. Y dice por acá que proviene del náhuatl, zahuatl, que es zarna. Dice que en Costa Rica y posiblemente otras regiones de Latinoamérica, se le denomine como Zaguate al perrito callejero, que no tiene raza en particular. Sinónimo acá, como le decimos en México, chucho, peyorativa, de denominar los perros tanto de raza como callejeros. Excelente amigos, ya con esto, pues ya sabemos perfectamente de qué viene este video. Apoyándome por acá en YouTube, el canal se llama Territorio de Zaguates, que aquí en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas, los sigas. Antes quiero ir a su página de internet, porque estoy viendo que tienen su página de internet, y quiero investigar más antes de reaccionar. Dice por acá en www.territoriodezaguates.com, que... ¿Por qué lo hacemos? Tenemos la misión, fíjate bien, de llevarle hogar a todos los perritos que cuidamos. Somos un hogar temporal para cientos de perritos que están buscando una segunda oportunidad y también somos el hogar permanente para que otros perritos... Ah, para otros que posiblemente nunca encuentren familia. Y aquí es donde se empieza a poner y a tornar sentimental este video. Somos una organización sin fines de lucro, fundada por Lía Batle y Álvaro Saomet. Por más de 10 años se han dedicado a promover el bienestar y el respeto por los animales. Amigos, y aquí es donde yo aplaudo, con el corazón en la mano, en forma de agradecimiento. Qué chido que existe este tipo de personas, ahora sí que con el corazón y el tiempo y las ganas de salvar a tanto perrito hermoso que adoro, que amo. Otro apartado y esto se empieza a poner cada vez más interesante, amigos, porque bueno, como organización sin fines de lucro, pues quiero apoyar lo más posible a esto y pues sí, ayudar a darle un poquito más de difusión. Dice, ¿cómo lo hacemos? Obviamente ocupan de un veterinario, de una casa, un territorio como tal y de comida. Dice acá, amigos, que mantener a nuestro territorio no es fácil. Cada animalito que tenemos nos cuesta 36 dólares al mes aproximadamente y necesitamos de su ayuda para poder mantenerlo. Así que, amigos, aquí es donde yo les suplico, que es donde yo puedo entrar un poquito a apoyar también, aparte de donar, que hay que donar, darle difusión a esto. Es muy importante, de verdad. De verdad, tenemos que apoyar este tipo de causas, este tipo de organizaciones sin fin de lucro. Apoyan a mucho animalito. Entonces, de verdad, que estos perritos necesitan de tu ayuda. Aquí abajito les voy a dejar también la página www.territoriodezaguates.com Aquí es donde le pregunto también a otras partes de Latinoamérica, Guatemala, Salvador, Ecuador, Perú. ¿Habían escuchado esta palabra? ¿Saguates o nada más lo usan en Costa Rica? Es algo interesante, ¿no? Bien, pues qué bonito, amigos. Qué bonito, de verdad, que existe esta gente que se preocupa bastante. Aparte, digo, veo que tienen todo muy bien organizado en cuanto a la página de internet y todo. Es una lana, amigos. De verdad, es mucho dinero el que hay que estarle invirtiendo para poder mantener a tanto perro con una buena calidad de vida en lo que alguien lo adopta. Que eso también es un mensaje súper importante. Bueno, que son dos. Ahorita me estoy acordando del otro. Un mensaje importante es adopta, no compres. Y otro mensaje súper importante es el tema de las campañas de esterilización. Esterilización. Ajá. Porque, amigos, claro, o sea, entre más se van reproduciendo, pues más imposible es controlar. Hay una sobre... Vamos a investigar así muy rápido antes de reaccionar. ¿Les parece el tema de la sobrepoblación? ¿Canina? ¿Puede ser? Vamos a poner en México. Es lo primero que me aparece. Fíjate nada más. Solo en este país, en México, se estima que existan 16 millones de esos canes. De esos que andan en la calle. Indica que en México existen cerca de 23 millones de perros. De los cuales el 70%, es decir, 16 millones, son callejeros. No, no mames, son un chorro. Son un chorro. Fíjate, esto nos ubica en el primer lugar de toda Latinoamérica con esa problemática. México es el país con más perros callejeros en Latinoamérica. Madre santa. Como dice Luisito Comunica, ese sí es un dato perturbador, amigos, de verdad. Entonces, sí, como les digo, tenemos que hacer hincapié con esas dos campañas. Adopta, no compres. Y la campaña de esterilizar a los canes. Ahora sí, estoy muy ansioso de reaccionar a este video. Un video del canal Territorio de Zahuates. Que te invito a que lo sigas para apoyarlos también en su canal de YouTube. El video se llama Voluntarios. Otra cosa también bien importante, amigos. Que si quieren apoyar ya de manera más como con tu trabajo. Si no quieres apoyar con dinero porque no puedes o no quieres. Puedes apoyar también de otras formas. Como ser voluntario, ¿no? Así que pues ahí está la invitación. Este es un video que se subió en 24 de agosto del 2014. Y, amigos, pónganse muy cómodos porque es hora de reaccionar. Ok, la constante limpieza que es muy importante, amigos. Ahí está el territorio de Zahuates. Bastantes perritos, qué bellos. Ok, ahí los voluntarios. Muchas felicidades, amigos, a todos los voluntarios. De voluntario. Ok, si son un buen. ¿Cuántos perros son? Ah, si tendrán ahorita. Sí serán más de 100, ¿no? Soy muy malo, amigos, calculando. Pero sí veo bastantes. ¿Quiere? ¡Ay, qué bonito, perro! Ahora, amigos, algo que me llama la atención también es cómo controlarlos. No sé, o sea, está cabrón. Oigan, otro punto. ¿Dónde están ubicados ellos? A ver, voy a investigar aquí rápido. A ver, aquí veo que están en Heredia. Si será Heredia o aquí dice información Heredia, Costa Rica. Ok, interesante. Oye, pero ¿cómo evitar que se peleen todos, no? O sea, no sé, es lo que me surgió. Ahí se están peleando unos, güey. Qué miedo. Qué bella labor, en serio. Todo mi respeto, amigos, de verdad. Es una labor titánica. Mira, mira, qué bonitos. Juegan ellos. Son muchos. Muy amigos ya, ¿no? Ahora sí que de todas las razas, tamaños, colores. Pero todos bien bonitos, quieren jugar con el que va grabando. Qué linda, qué linda de verdad. Nos toca la parte muy glamorosa del trabajo. El glamour de ser voluntario de tu auditorio. Felicidades, neta. Están construyendo. Están construyendo. Te voy a aprender. Mantener limpio. Trabajo diario fuerte, arduo. Mira, qué bonitos perritos. Ahora, qué difícil ponerles un nombre, ¿no? Yo creo que no tienen nombre. Está cabrón. Son muchos. O todos, a lo mejor, Firulais. Así, completo. ¿No? Está en muy buenas condiciones, amigos. El territorio se ve magnífico. Bastante amplio. ¿Qué, mami? ¿Bigote dónde está? ¿Cómo? ¿Bigote? Bigote, sí tiene nombre. No le da la gana. Ni siquiera ha venido. Allá está, mira. Oye, ¿cómo le harán? Está cabrón para identificarlos, ¿no? Y ahí está, pero no quieren. Bigote, ¿qué pasa? No dice. Bigote, mi amor. ¿Dónde está Bigotes? Ya me preocupé por Bigotes. Esos Bigotes. Ay, esos Bigotes. Sí tiene cara de Bigotes. Bigotes. Esos Bigotes, amigos. Qué padre. ¡Chiquillos! Allá se oye una... Mira, qué bonito todo, güey. A darles comida, amigos. Este es un trabajo, como les digo, diario. Ahí nos quedamos con la risa de mi amigo. Es un trabajo diario. Bastante cansado, arduo. El tema de darles comida. El tema de tener bastante limpio. Agua, que es muy importante. Mantener las condiciones para que estos perros puedan vivir con una buena calidad de vida. De verdad, todos mis respetos. Qué padre. Me da muchísimo gusto. Eso se contagia. Les pregunto a mis chicos que me ven ahorita. Hermanos, ¿ya conocían de esto? Espero que sí. Espero que sí. Y que hayan tenido la oportunidad de aportar. Como les digo, a lo mejor no exactamente económico, sino ser voluntario. O de alguna manera apoyar a esta organización. Todo mi respeto. Todo mi agradecimiento también desde acá. Qué padre. Qué padre conocer este tipo de personas. ¿Quién viene? Un camioncillo. Un camioncillo. Un camioncillo. Un camioncillo. Ah, ya. Se solto la lluvia. Qué rico. Y todos ya saben dónde irse amigos. A protegerse. Ay que bonito Que bonito de verdad que hermoso Me encantó conocer este video Esta campaña Y todo lo que conlleva amigos Neta que si Maravilloso Ahí están amigos Trabajando bajo la lluvia sin importar Está buena la plática amigos No estoy entendiendo nada No alcanzo a escuchar Ah ya se calmó la lluvia Que rico Esa sensación no Que agradable Así se calma la lluvia Ahora si a seguir trabajando Bueno aunque ellos nunca pararon Pero que rico No se Se me antoja muchísimo estar ahí Neta ¡Loreta! 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 Ay que lindo Toby ¡Toby! 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 Toby, hay mil tobies no ¡Toby! 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 ¡Op! ¡Op! Listo, amigos, se acabó así muy de repente, muy, muy, muy de repente. Amigos, qué gusto, de verdad, este, con eso tengo, voy a seguir viendo más videos de este canal y de esta organización a quien de verdad te invito a ti que me ves, que eres de Costa Rica o de cualquier parte, vaya, este, ya ahorita podemos donar desde cualquier parte que estemos por acá. Agradezco mucho a estas personas tanto compromiso que tienen con los perros, este, de verdad que sí, qué labor tan, tan linda, tan noble, mil felicidades, espero que todo Costa Rica conozca de esta organización, no sólo de esta, sino más, debe de haber más, espero que así sea, que haya muchas más organizaciones, este, de, pues sí, cuidando a los, a los perros o cualquier otra especie de animal. Y amigos, con esto me nace la idea de poder apoyar con la difusión de cualquier otra fundación, si tú perteneces a alguna de ellas, este, pues manda mi información, me gustaría mucho aportar de alguna manera, este, a cada una de ellas. De repente, no todo Costa Rica conoce de territorio de Zaguates y por qué no yo apoyarlos un poquito con eso, de verdad, poner mi, mi granito de arena, de verdad que estoy completamente abierto a este tipo de cosas. Les mando un fuerte abrazo, amigos, me encantó este video y sobre todo la causa, ¿no? De, de, de existir de territorio de Zaguates. Un fuerte abrazo, que Dios siempre me los bendiga, pura vida y nos vemos en el próximo video.